El río cuando baja hace su desastre, la gente está casi casi a la derivada del río. El río está llegando a la casa y para allá que cogen, yo soy presidente de la Junta de Vecinos, para allá que cogen a pedir auxilio. Yo quiero que por favor nos ayuden en esta problemática. Este problema se puede agravar a tal punto que aparte de las 50 o 60 familias que vivimos a la orilla del río, se pueden llevar los aproches del puente del río Nigua. Aparte del aproche, como podemos ver allá al fondo, está también la tubería Valdecia. Todo esto puede ser afectado por causa del río Nigua. Es un 911 que necesita el 5 de abril y le hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader. Hace ocho años en esto, con este muro, nos tiraron una pila de arena para este lado que iban a ser muros. Y nos dejaron en esto. Ya hemos tenido pérdida de trate, de todo lo que no hemos tenido pérdida de gente. La noche fue una noche de la que nosotros lo pasamos. Uno duerme un rato y el otro despierta. Entonces necesitamos urgentemente el muro. Porque hay personas que se mudan a la orilla del río para que les salga a casa. Nosotros tenemos aquí casi 40 años viviendo el río allá de aquel lado. Y ya el río se metía aquí y nos dejaba la casa y la limpiábamos y nos metíamos porque somos pobres. Nosotros no queremos apartamentos, no queremos. Lo que nosotros queremos es que se nos quede la casita que tenemos aquí en la orilla.